Hoy se desarrolló la audiencia de imposición de medidas contra los ocho miembros de una familia acusados de lavado de 18 millones de dólares. Recordemos que las autoridades cuestionan el radical cambio de vida de estas personas. Hasta este momento no se ha podido constatar ningún elemento que sea suficiente o que pruebe la tesis de la defensa. Lo que se está reclamando no solamente son dos millones, sino que el movimiento que estos realizaron que ascendían a 18 millones en un periodo determinado de 2008 a 2014. Fue el punto clave para que el juez dictara detención contra ocho acusados ausentes por el delito de lavado de dinero. Las investigaciones iniciaron en el año 2008, cuando al realizar una transacción monetaria, la unidad de investigación financiera de la Fiscalía notó una anomalía. Desde ese entonces, la lupa se posó sobre la familia Flores Batres y fue hasta el 17 de julio del presente año cuando se realizaron los allanamientos en algunas de las propiedades de los imputados. Ocho casas lujosas y 18 millones de dólares no pudieron ser justificados y abrieron el telón para el siguiente acto, la orden de detención de nueve miembros de la misma familia. Solo se logró la captura de Anabel Batres, a quien el 29 de julio se le decretó detención provisional. Pero aún falta la captura de ocho personas acusadas por el mismo ilícito. Al menos tres de los señalados se encuentran residiendo en el exterior. Los otros cinco, según Fiscalía, aún están en el país. Sin embargo, no se ha podido dar con su paradero. La policía andaba detrás de ellos, o sea, desconocemos por qué razón la policía no los capturó. La audiencia inicial contra los ocho ausentes duró al menos seis horas. Ambas partes alegan tener suficientes pruebas a su favor. Crearon una empresa, ahí traemos otra documentación de que tenían una empresa allá que se dedicaba a la compra de viviendas, a remodelación de viviendas. Cuando los Estados Unidos entran en restricción económica, que las empresas empiezan a tener dificultades para vender viviendas, como ese es el rubro de ellos, se trasladan hacia Perú y allá desarrollan tres proyectos grandes, millonarios. A pesar de la existencia de las empresas, aún quedan cabos sueltos que fueron suficientes para la resolución del juez. Pues se ha resuelto la medida cautelar de la detención provisional porque no hay indicios suficientes que prueben hasta este momento la probabilidad negativa de la participación de los imputados en el delito que se les atribuye. Pero los acusados aún se encuentran prófugos de la justicia. Se hizo registro con prevención de allanamientos, sin embargo los imputados no se encontraban en las viviendas donde fueron registradas. En ese sentido, pues subsiste aún el peligro de fuga que estos realicen en la tramitación del proceso y poder evadir así la acción de la justicia y no someterse voluntariamente a la tramitación del proceso penal. Según Fiscalía, se podría pedir colaboración de organismos internacionales para poder capturar a los imputados residentes en el exterior. Mientras tanto, las investigaciones continuarán. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares.